La Serpiente Venenosa 1970, 1970, 1970 Decía un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente Nacer y llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María Si sería el primer llanto que me probaría quemando las heridas y dándome la batería Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto Como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto o incorrecto se aprende todo al respecto Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo toma año Con mi peluche mirando lo cotidiano dibujos transformaban el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia, juego que trataba de compartir la sorbencia Pero en el patio hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia 1970, 1970, 1970 1977, no me digan no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente 1977, 1977, no me digan no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente Mi adolescencia fue una etapa bizarra, mi cuerpo es batería y la cabeza a quitar La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada Hormona disparada, sobrepobladas de información que cambian temporadas Caminas encrucicadas, cada cual en su morada preparaba la carnada La sagrada diablada de mirada encabronada Mi fila en la verdad nunca buscó su silla, mi búsqueda fue mero proceso de pura fila Púpila de poeta que marcó nuestra saliva, en la cordillera que miraba la salida La parada militar de paso monótono, colores policromo, los uniformes de poco tono Detono mi cuestionamiento, la voz y sonó, no, mi primera rima que sonó y me enroló Mi búsqueda no fue para mi cosa de cenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo Así que tú hablas más de lo necesario, fue cuando entendí que todos quieren ser corsario 1977, no me digan no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente 1977, no me digan no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente ¡Suscríbete al canal!